Ah, está el de Moreira, a ver, pon. Es que es interesante lo de esto. A ver, vamos a ver lo de Moreira. Pero a ver... Y me dijiste en el trayecto, ¿qué piensa usted de estos castigos a secuestradores y narcotraficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Y tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesinados. Entonces, me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres, te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes... No, yo pensaba que estaba más fresa, ¿no, hombre?